Cientos de colombianos que viajaron a España auspiciados por el SENA se están devolviendo porque se les desvaneció la promesa de un trabajo estable y bien pago. Las remesas de los que se quedan, no obstante, siguen siendo un factor importante de nuestra economía. Los colombianos residentes en España que fueron reclutados por el SENA para trabajar aseguran que los trabajos estables y por tiempo indefinido que les prometieron ya no existen. Otra cantidad de condiciones laborales y garantías que hoy en día ya no se cumplen. ¿Por qué? Porque no hay nadie que enviele por nuestros derechos. La tendencia de los colombianos que viajaron a España a través de los programas de trabajo del SENA es regresar al país. La crisis en España la empecé a ver cuando llegaba a final de mes, muy justo, como dicen ellos, sin dinero. Y dije, pues realmente yo estoy en un país lejos de mi familia, lejos de mi hogar. No me vale la pena quedarme aquí sin poder ahorrar. Con la crisis económica en España los salarios de los colombianos se vieron afectados. Mis ingresos venían siendo de 1.600, 1.700. Hoy en día escasitamente llego a 500, 600 euros. Quienes aún permanecen en España están enviando sus ahorros. Según el Banco de la República, durante el primer trimestre de 2012 ingresaron a Colombia remesas por valor de 960 millones de dólares, principalmente provenientes del país ibérico. Es un volumen muy significativo porque es más, es cerca del doble de lo que hoy en día se exporta por café. Supera lo que es textiles, flores, bananos. Individualmente yo creo que es el rubro de ingresos de divisas diferente de petróleo y carbón más, que entran más ingresos de divisas al país. Según la Cancillería, en el primer semestre de 2012, 96.576 colombianos regresaron de España a sus ciudades de origen principalmente Bogotá, Valle del Cauca y Antioquia.